Hola amigos de Prima Perú TV, miren, estoy aquí en el Teatro Municipal y me he encontrado con dos capas. Ustedes ya las conocen, Marisol y Selin Aguirre. Chicas, ¿cómo están? Hola, qué gusto verte. Acá, Meli y Selili. Realmente me encanta porque las veo en todas, hermanas. ¿Cómo hacen? Apoyando siempre el teatro, todos los eventos. ¿Cómo se trata? Estamos en el programa de Andrés, Sábados con Andrés. Y es un espacio cultural precioso que Andrés nos ha permitido en su programa. Y estamos tratando de poder promocionar a todos los actores, a los amigos, a los compañeros, para ver sus obras, para que la gente se entere de qué es lo que está pasando culturalmente en nuestro país. Así que nada, estamos felices porque estamos metidas en lo que nos gusta. Así es. Y sobre todo verlas juntitas, porque generalmente los que amamos el teatro las vemos, cada uno de sus proyectos, pero ahora sí como las hermanas Aguirre. Así es, hace tiempo más que teníamos ganas de hacer algo juntas. Y cuando el público las ve a ustedes, así que van al teatro y les piden las fotos, les ha llegado y les han dicho, tú eres Selín, tú eres Marisol, tú eres Marisol, tú eres Selín. E igual, los amigos saben quiénes somos. Pero el público en general no sabe. No sabe. O sea, siempre me dicen a mí Marisol cuando estoy en la calle. A mí Selín, no tienen idea. Claro. Desde lejos que la vi, claro, o sea que son las hermanas Aguirre. Ya por la voz, ahí se reconoce más. Ah, sí, además que yo te conozco más que ella, pues, al toque. Es que mi vida es más dulce, ¿sí o no? Chicas, me encanta que sigan apoyando el teatro, porque también, aparte de ustedes y muy aparte del programa en el que están apoyando, su canal de YouTube, de repente, con las hermanas, pueden hacer algo más. Ahí, ahí, ahí tenemos algo pensado. ¿Qué proyectos les depara a las hermanas? Ah, no se puede decir. Secreto, secreto. Pero ahí está, ahí, ahí. Algo, algo muy pronto. Por favor, chicas, inviten a todos sus amigos de Preyos, Pedro TV, sus redes sociales, absolutamente todo lo que ustedes quieran decir. Bueno, las dos, cada una tiene un emprendimiento. Sí, yo tengo un emprendimiento de aretes que se llama Folie, que está en Instagram, Folie por Marisol. Ahí me encuentran, ahí ven mis diseños. En las ferias siempre vendo mis aretes bellos, preciosos, que los hago yo solita, a mano, los creo, los tobo. Y ella tiene un emprendimiento de comida. En el emprendimiento de comida, que hago tortillas de papas, hago pasteles de choclo, lasañas, ajíes, quiche, de todo. Salsas para pasta. Mi página en Instagram se llama Villana Bistrot. Y también me pueden seguir a mí como Seline AMP. Y ahí también van a ver que hay cosas de Villana y nos pueden seguir las dos páginas. ¿Nos redes sociales? Marisol.aguirre. Y bueno, ahí estoy, así que por ahí nos comunicamos. Perfecto, chicas, realmente que sigan los éxitos. Así que ya saben, amigos de Prima Purita, están más que invitados. Con nosotros será hasta la próxima. Gracias. Chao.